Hemos arrancado esta Suzuki Burbank 400 El rentile mantiene constante La moto tiene un golpe en la parte delantera Con lo cual no afecta algún funcionamiento del motor El resto de la moto, la parte trasera del motor se ve en perfecto estado Esto suena muy bien Las vueltas responden claramente No tiene muchos kilómetros El motor suena muy bien El embrague y el variador se ve que funcionan correctamente En la respuesta del motor Este motor se le hará en todas las comprobaciones correspondientes Antes de ponerlo a la venta Este motor se vende sin variador y sin embrague Para que te salga más económica su compra Este motor se la van a la venta Este motor se buscó Este motor se buscó Este motor se buscó